Dale más a tu salud, con más doctores a tu disposición alrededor del mundo entero. Solo con Blue Cross and Blue Shield of Panama. Mi nombre es Micael Yannucamonar Perigo. Tengo 5 años. Practico diatlon desde los 3 años. Practico taekwondo desde los 2 años. Me gusta el teatlon porque puedo nadar, puedo correr bicicleta y puedo correr. Me gusta el taekwondo porque puedo dar patadas. Estos son mis premios y logros. Esta es mi primera medalla del 2010 de teatlon. Esta fue mi primera carrera de Nesquik. Este fue mi certificado de taekwondo de Punta María. Como madre me siento muy orgullosa al ver a Micael competir en su deporte y que cada día más le guste, por iniciativa de él, estar en cada competencia. Cuando veo competir a Micael me siento bien contenta, pues encuentro que es un niño muy activo y el deporte es salud para todos los niños. Soy la estrellita de la semana. Solo con Blue Cross and Blue Shield of Panama.